¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy, como pudieron darse cuenta, es sobre mis favoritos del mes de noviembre. Tenía ya como un tiempito sin hacerle este tipo de videos, pero ahorita siento que tenía la necesidad de hacerles este video porque tengo varias cositas que quiero compartirles que lo he estado usando y la verdad que me han encantado estos productos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Lo primero que les quiero mostrar es un combo de primers que he estado usando últimamente que me funcionan perfectamente porque me hacen ver el rostro súper flawless, súper difuminado, los poros no se me ven dilatados, o sea, me los disimula muy bien y hace que mi piel se vea muy bonita incluso en fotos, ¿ok? Ese combo son estos dos primers, el de Farsali, el de Skin Tone y el Timeless de Tarte. Este Farsali salió hace poco, pero ya salió otro que no recuerdo el nombre, pero es de botella gris, este fue el anterior a este. Este está diseñado para difuminar los poros dilatados y crear una apariencia suave para la base, ¿ok? Lo que es un poquito fastidioso de esto es que el producto es cómode, no es líquido, es como más grueso, voy a mostrárselo acá, es como más grueso y a veces cuesta un poquito sacar de la botella, ¿ves? Él es como una cremita, pero una vez que la aplicas sientes como pegajoso y eso hace que la base se adhiera más a la piel, ¿ok? Y también deja como suave y hace que te disimule los poros. Pero para los poros precisamente creo que más efecto hace este, este es el Timeless de Tarte, desde hace tiempo había escuchado hablar de él, la verdad es que no es un furor que hablen de él, no sé por qué, pero sí creo que fue Tati que habló de él, que es muy bueno, que porque la gente no hablaba tanto de él, porque la verdad deja la piel súper hermosa. Se los voy a mostrar, él es bien pastoso, o sea, es como una crema, pero es súper pastosita, súper gruesita y yo me la aplico así como presionando el producto en la piel para disimular mis poros, ¿ok? Y deja también una apariencia súper suave, me deja la piel súper suave que hace que la base se vea súper lisa, ¿ok? Yo uso primero este, ¿verdad? Me lo aplico en mis zonas problemáticas, en la barbilla, aquí en el rostro, toda esta parte aquí, aquí abajo no me lo aplico, sino más que todo acá y aquí en la frente, ¿ok? Pero se puede aplicar en todo el rostro sin ningún problema. Y después me aplico este, el de Tarte, igualmente en esa zona aquí, sobre todo, que es donde tengo mis poros dilatados, mi problema, pues. El siguiente producto que les quiero mostrar son estas gotitas de Cover FX. Esta yo me la compré en TJ Maxx, que las vi el otro día y ustedes saben que a veces con las bases, a veces uno está más bronceado en algunos momentos que en otros, o que te equivocaste en el color de la base y es muy clara. Entonces, bueno, yo siempre prefiero que la base se me vea un poquito más oscura a que se me vea clara, porque yo tengo pecas. Entonces, si es muy clara o muy blanca, enseguida se nota porque mi piel es con pecas, o sea que mi piel no es uniforme. Entonces, si yo estoy blanca, o sea, se va a notar muchísimo. Entonces, yo prefiero que sea un poquito más oscuro para contrarrestar las pecas que tengo acá, ¿ok? Entonces, yo vi esto, ya desde hace tiempo yo ya quería probarlas, porque esto es como para mezclar con la base, ¿ok? Para que tú adquieras el color, para que tú logres el color que tú deseas, ¿ok? Él viene así en un gotero, ¿verdad? Y tú aplicas tantas gotas necesites, tú vas viendo, vas aplicando de a una en una gota y vas viendo el color que va resultando, a ver si combina con tu color de piel o no, ¿ok? Este es el tono G80, es bien cálido. Me parece que me va perfecto con mi subtono de piel, que es como más warm, más cálido, por las pecas. Cuando necesito oscurecer una base, utilizo estas goticas. Estas goticas cuestan $42 dólares y yo las conseguí en TJ Maxx por solo $7 dólares. Sí, por solo $7 dólares las conseguí en TJ Maxx, ¿ok? Yo anteriormente usaba esta de NYX, que también son muy buenas, pero quise probar estas de Cover FX y de verdad que me ha gustado muchísimo. Así que, se los recomiendo. Otro producto que quería compartirles es el nuevo corrector de Huda Beauty, el Overachiever. Yo tengo un video aquí en mi canal, haciéndoles el review de este y comparándolo con el de Tarte, que también es uno de mis favoritos. Y déjenme decirles que este es el corrector que he estado usando desde que lo compré. De verdad que me gusta mucho la fórmula, es súper ligero. No te marca las líneas de expresión. Se mantiene en su sitio por mucho tiempo, durante el día. Si lo sellas bien, de verdad que no vas a tener problemas durante el día. Y te despierta esa área ahí bajo los ojos. Me encanta su cobertura. Yo siempre utilizo dos tonos de corrector. Uno para neutralizar las poquitas ojeras que tengo y otro para iluminar. Y yo solo compré este, que es el Coconut Flakes, que es para iluminar. Y siento que no tengo necesidad de ni siquiera neutralizar mis ojeras, porque me cubre lo suficiente, ¿ok? Me encanta cómo se ve. Esa área ahí se ve súper lisa, se ve súper despierta. Así que este es el corrector que he estado usando últimamente. Y la verdad que me encanta. Lo único que no me acostumbro mucho es con el aplicador. O sea, me encanta cómo se siente en la piel, porque es frío. Me encanta cómo se siente. Siento que me refrescan, que me da como alivio ahí esa área. Pero en cuanto a la aplicación, no sé, siento que los otros con la varita y la esponjita, uno tiene como más control. Con este no, con este siento que pongo primero, hago como una especie de rayitas. Y después tengo que como agarrar una brochita como para aplicarlo mejor en las zonas donde quiero que me llegue el corrector. Pero el producto me encanta. El otro producto que quiero mostrarles también es de Huda Beauty, pero es que ella sacó últimamente muchos productos nuevos. Y es el polvo suelto. Miren qué belleza el packaging. Me encanta. Es así cuadradito. Se parece mucho al empaque del Fit Me. Cuando lo abrimos, tiene esta tapita para proteger que el producto no se expando, no se salga. De aquí tienes su mallita. Que es como stretch, no sé. El polvo es súper, súper fino. Súper fino. Me encanta que es súper sedoso. Me difumina los poros. Me encanta cómo se ve. Me da ese aspecto liso en la piel para sellar el corrector. Siento que me lo sella y que lo hace permanecer en su sitio por muchas horas. Hasta para sellar todo el rostro. Yo lo he hecho. Sellio primero todo el rostro con esto y después me aplico mi polvo con pan. O sea, de verdad me gusta mucho este polvo. Siento que no me reseca ni me hace notar más las líneas de presión. O sea, que de verdad se los recomiendo, ¿ok? Y trae suficiente producto. Trae 20 gramos, ¿ok? Tiene un olor característico que también lo tiene la base de ella. A mí no me molesta para nada. Pero se los digo por si ustedes son sensibles a esos tipos de olores, ¿ok? Otro producto que también es de Huda Beauty y es la nueva paleta de sombras que ella sacó. La New Nude. Y tengo que recomendárselas porque de verdad la he estado usando muchísimo. Me encantan las tonalidades que trae. Para uno salir del clásico marrón o de los tonos cálidos. Esta es una excelente opción. Te vas a ver espectacular. Son colores súper femeninos, súper hermosos. Que combinan con cualquier outfit, ¿ok? Así que se las recomiendo, ¿ok? El siguiente producto que les quiero mostrar es este Setting Spray. Que es de la marca Morphe. Este spray es para sellar el maquillaje y para darte un efecto radiante, ¿ok? Es muy económico. Cuesta 15 dólares. A veces en Ulta hay unos cupones que puedes aplicar cuando compras 15 dólares. A veces es de 3.50 o a veces de 5 dólares y te sale hasta más económico. El Setting Spray yo lo he estado usando y la verdad que me gusta. Siento que me refresca y a la vez me da esa apariencia luminosa sin ser grasosa. Pero no tan reseca. A veces algunas bases son muy mates. Este es una excelente opción para que el rostro no se te vea tan mate y se te vea más hidratado. ¿Ok? Así que si no lo has probado te lo recomiendo que lo pruebes. Además que es súper económico. Y el último producto que les quiero mostrar es este labial que es de la marca Dos Of Colors. Es en el color sleeveless. Es como un nude pero con subtono morado, grisáceo, algo así. Que me encanta. Cada vez que lo uso me preguntan cuál es el color. O sea, es súper bello y se ve muy bonito. La mente lo está usando mucho porque siento que va con cualquier look de ojos que te hagas. ¿Ok? La fórmula es muy buena. Es súper cremosa pero seca en mate sin ser demasiado seco. ¿Ok? Lo único es que bueno que transfiere un poquito. Me imagino que como no es tan seco, transfiere un poco. Tienes que esperar que se seque porque si pruebas cuando está recién aplicado, enseguida se va a transferir por completo. ¿Ok? Si están buscando un color nude, que sea un poquito más frío porque les es un poquito más frío. Se ve súper, súper bonito. ¿Ok? Bueno y de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado los productos que compartí con ustedes. Si ya han probado alguno de ellos, déjenmelo saber aquí abajo y cuéntenme a ver qué les pareció. No olviden suscribirse si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos. O si eres nuevo en mi canal y te gustó este video. ¿Ok? Besos a todos. Bye. Hasta el próximo.